Una batalla, tú sabes lo que es una batalla Se vivió Una batalla de verdad, muchos ríos, muchas vainas Ay mi madre Tú supiste, mucha bicicleta Sigue normal Dos colas mamey El que tiene y el que no tiene también le damos así porque uno es la gente Pero tú recortas también a domicilio Como quieras, yo soy el más duro Tú lo haces como quieras Que yo soy el más duro Pero Y no cuento peluquero que se cree en la película que ellos son los protagonistas de ella y no es así de verdad Buenas noches Mi gente de YouTube Ya inició el programa Que está picante en toda la región sur El norte y el este Sin hacerle daño a nadie Totalmente en vivo esta noche Sábado por la noche Tenemos un plato fuerte hoy Pulpo Está iniciando ya la casa de los DJs A través del canal de DJ Pulpo RD en YouTube Suscríbete Y activa la campanita para que te llegue en la vuelta cuando subamos contenido Hoy tenemos un plato fuerte DJ Galán En serio Estilo con filo Estilo con filo ¿Tú sabes quién está aquí? ¿Quién? Pero vamos a recibirlo como él se lo merece Recibámoslos con un fuerte aplauso A El final En la casa ¡Chau! ¡Puf! ¡Dios! ¡Aplauso, aplauso, 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 aplauso! ¡Se sienta, que se sienta! ¿Y qué? Uy, tú a esos tigres yo los tengo de balde ahí El final en la casa haciendo esa entrada Le están dando dos mil por cabeza Le están dando dos mil por cabeza Y no están tirando un aplauso Ay, 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 ay Ustedes me dicen de una vez le bregamos para afuera Tienes un flow, tienes un flow ¿Verdad? Me tripea como mete mano en el flow Hablame de ti, mi hermano dámelo el micrófono al final ahí, para que se me ponga chucky tú sabes, tranquilo aquí mi loco eso es lo que saben hoy, ¿qué es lo que? cuéntame de ti final, ¿qué hay de nuevo? oh, tanto frío pila de vainas nuevas, tú no sabes ¿y la pandemia cómo te ha tratado? uno coge su lucha pero uno está de pie no, eso es así eso es así, en lo que la pandemia estuvo, que fue en los meses de abril, mayo y junio, por ahí fue que dio duro, que ahí fue que se rantó el toque de queda, que Danilo se desacató haciendo toque de queda que nadie, óyeme, el que no le llevaban un pan en su casa no comía en esa vuelta, cuando cerraron todo ¿cómo tú te la viviste? dime ¿cómo te salvaste? ¿cómo se salvó el final? bacanamente y así mismo mentalmente, se salvó el final en la calle, porque estaba todo cerrado no, porque uno no es pariguayo uno lo que es un tigre digo, porque tú no, porque tampoco tú no vas a brincar tú no vas a brincar de una barbería de una peluquería, a brincar para vender pan, ni tampoco trabaja construcción, uno guarda su vainita a veces la vuelta yo siempre he dicho que el que guarda pan para mayo y carne para diciembre para noche buena es se salva final, eso fue lo que pasó cuéntanos de ti, ¿dónde nace el final? oréganito orégano chiquito, eso allá está para abajo claro, después está para abajo ok ¿cuándo llega el final? a esa hora llegó yo tengo como siete años viajando para acá, lo que pasa es que tú sabes me pegué después de cuatro años hace cuatro años que estoy pegado y todavía estoy pegado ah no, pero es así es así, yo me acuerdo cuando el final inició fue en la calle de Carlitos Zuna por ahí sí saludo allá mi hermano Carlitos Zuna Carlitos Reis lo más fuerte a nivel de mecánica en toda la región sur Carlitos Zuna en la casa vamos allá final vamos allá sabes que cada ser humano tiene una historia por contar claro que sí a nosotros y a ese bello público que está ahí que nos está viendo también en mi canal de YouTube DJ Pulpo RD y la casa de los DJ este es su programa le gustaría saber cómo fue tu infancia cómo fue tu niñez y tu adolescencia también ahí mismo dale corrido chacho una batalla sabes lo que una batalla se vivió una batalla de verdad mucho río mucha vaina ay mi madre tú supiste mucha bicicleta mucha losa mucho trompo mucho trompo sí porque mucha calibradera las generaciones de ahora son las que han cambiado ya esto no se ve ya el chamaquito que que no tiene una table o un teléfono ya no está en nada pero antes no antes uno se sentía bien jugando losa con trompo jugando gomita pero ya no nosotros era vaina losa vaina trompo eso así una vaina orgánica vaina normal claro y esta paletica mira cómo está aquí todavía la gente va a decir DJ Pulpo sigue con la paletica final vamos allá los cortes tuyos allá en la peluquería ¿cuánto están? el final ¿cuánto están ahora mismo en la pandemia? porque yo sé que todo ha subido no es lo mismo yo le cobro dos cola sigue normal dos cola mamey el que no tiene también le damos así porque es uno de la gente pero tú recorta también a domicilio como quieras yo no soy el más duro tú lo haces como quieras yo soy el más duro y es verdad que duro yo me he recortado pila con el final y el que me brega bacano yo tengo mi peluquero porque él está claro mi peluquero es él sabe no lo ha mencionado porque después no va a decir que le tengo payola pero mi peluquero es el hombre ya es verdad hay un cuantos peluquero que se cree en la película que ellos son los protagonistas de ella y no es así de verdad hay un cuantos que andan haciendo la verdadera psicopatada musical en la cabeza de verdad y tirando el estilo con filo en la cabeza también para que le lleguen a lo corte bacano el verdadero arte el final en la casa quiero aprovechar quiero aprovechar el momento para enviarle saludos especiales a mi tío bello Franklin Figuereo ay cariñosamente como quien el cago en la casa final uy donde está la peluquería ahora mismo ubicada porque tú te has mudado como cuantas veces ya te has trasladado la peluquería una sola vez una sola vez te sientes bien ahí donde estás no sientes que bajó donde quiera que yo me mueva los tígeres se van a mover pero no bajó clientela al contrario subió subió si porque tal se puso en una calle más picante por ahí pasa todo el mundo yo soy la vaina ahora mismo esto es como esto es como la avenida por aquí la Venezuela ¿sabe cuál es la Venezuela aquí en Sabanayegua? la Venezuela en Sabanayegua atención Sabanayegua los que no sabían cuál es la Venezuela la Venezuela es la calle Mella la que conecta con el Power y la super caseta el Sabi por ahí está Camaño también en su heladería que vende oye ya Camaño no vende helado se vende más cerveza que helado y se juega más dominó que el DH óyeme final pero yo te veo bien no que yo estoy bien si si te veo bien yo soy de la gente que está bien en este pueblo soltero o casado esto si es una batalla estamos entre dos estamos entre dos claro unicef da unión libre vaina vaina unicef vaina unicef allá y para acá la junta pero pega tu cuerno nada de eso porque los hombres son así que se hacen pasar que no tú me vas a decir a mí que tú no pega tu cuerno dile tú galán que él no pega cuerno porque él se ve bien de verdad y tiene los códigos real de verdad se ve bacano él está diferente de verdad uno cuando que anda por ahí que ellos se creen si final tú sabes que siempre en todo hay guerra musicalmente también hay guerra en lo político hay guerra en todo todo el mundo se tira uno con otro siempre hay una competencia ¿has sentido que algún peluquero te ha tirado a ti? ellos tiran y hablan mal de uno pero que al final ellos son hijos de uno porque uno aprendió de noche y está trabajando de día y el arte habla por sí solo es que yo soy la vaina en eso te voy a decir la verdad el final hace uno cerquillo que es como con una regla que lo marque así ya yo no estoy haciendo fey los fey míos se llaman le es que estoy haciendo sorprenderlo solo oye me tengo otro sistema es allá que está del otro lado estoy más para allá ese hombre galáctico ya demasiado fuerte en eso final vamos allá ¿a ti te gusta la música? pila ¿cuál género te gusta en la música? vaina de embo vaina de embo vaina de embo tú eres urbano tú llevo a guapa allá tú sabes que lo mío es una vaina cicalaja eso de que es de merenguecito y bachata eso es para popi no son bacanos porque yo me tripeo con bachata pero con urbano porque la bachata es buena pero con urbano es lo que identifica a uno eso es normal cada canción cada quien la coge para algo mira vamos allá en mi caso yo a mí me gusta beber en bachata aquí en mi casa dame un traguito bien bacanísimo brugal par de vainitas de hielo tú sabes eso es y en la cama me gusta escuchar track no sé como que me motiva como que eso como que tú sabes persona hay que decirlo por aquí pero esto es sin censura también así que quiero aprovechar el momento para seguir enviando saludos especiales tú sabes a quién a mi hermano elvin parra siempre está activo con este canal elvin siempre sigue apoyando a los muchachos que están apoyando verdaderamente el talento nuevo aquí en sabana yegua elvin parra siempre está activo con uno no bulto la gente que siempre están apoyando sin hacerle daño a nadie eso es así también saludos especiales para daurin power el empresario joven uy ese es fuerte de verdad el empresario hay que dásela dime ahora al final te voy a hacer otra pregunta una pregunta muy sencilla que te voy a hacer estamos aquí tú sabes que estamos con esto de la pandemia del covid-19 que no se ha ido eh tú sientes que ha bajado ha bajado la peluquería o no dime la verdad dime la verdad tú me hiciste esa pregunta ahorita y yo te dije lo que hay pero ha bajado es que no baja es que no baja porque es que la pandemia baja pero mi talento no ¿cuánta cabeza pela al día? ahora mismo así en pandemia tú sabes que no te puedo dar esos datos pero yo pelo par de cabezas bacanas o sea tú llenas el cuadro es más yo estoy recortando a todo el mundo aquí ya para que tú no me hablas ay ya ah porque el final está acabando es que estoy acabando con eso atención sabana y legua soy yo que sé de eso lo mismo ustedes van hasta ahí ustedes van a ver esta entrevista y ustedes van a comentar él no está hablando por hablar él no está hablando por hablar él está hablando con código hay veces que yo paso por ahí por la calle por la 16 de agosto que él está él está frente a la iglesia juan de dios 111 al lado de la super pollera el mayor y no es porque está ahí él es el que me pone bacano de verdad sí sí él es el que me pone bacano y no es un bulto es real de verdad el final en la casa estilo con filo lo más picante que tiene sabana y legua de hace ahora mismo sin echársela normal final como te ha tratado como te ha tratado sabana y legua chacho pero si me quedo yo soy si me quedo yo soy ladrón o sea que está claro que yo no soy de aquí ni nada tú viniste para quedarte hay que pelear conmigo para sacarme de aquí no ya a ti nadie te saca de aquí no que no es fácil yo estoy con los serios los ladrones los tigres yo estoy con todo el mundo están todos conmigo tú llegaste al lugar al lugar que todo el mundo desea llegar yo sé que tiene mucha mala fama por mucha gente de fuera pero no saben la verdadera bacanería que vivía aquí en sabana y legua nada mal vive aquí el que frenó aquí no sale yo no sé que lo que pasa con eso pero no sale el que frena aquí nada mal vive aquí es un flow yo lo que estoy quillado es porque no vine más antes yo tenía que venir más antes el pueblo más picante que tiene el sur se llama sabana y legua yo tenía que estar más antes aquí era no bulto y tú tenías la peluquería en tu pueblo en coreganito yo tengo una peluquería y cómo picaba cómo picaba por ahí mal 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 teredia ay mi madre lo que yo me ganaba en diciembre y semana santa ya te lo gana aquí un día ya ay me lo gano el martes bueno es verdad que el final no por el óyeme yo siempre lo dije el final se va a mantener porque es que el final en los trabajos es bueno uno darle en pedales de dedicación y empeño a lo que uno hace siempre cuando la persona tiene dedicación y empeño a lo que hace siempre el resultado es bueno y no es así eso es así tú no mangas con tu peluquería es que yo le pongo el empeño necesario es que así eso dice que tú te que estás cotizado dice que no que voy a abrir voy a abrir a la 12 porque tú eres el final ah porque yo soy el final y mi cliente entonces que se me jodan yo quisiera quedarme acostado que me lo quite otro yo quisiera quedarme acostado porque tengo una responsabilidad con el pueblo tengo que estar ahí ya tú sabes que todo el mundo del jueves al lunes o del jueves al domingo todo el mundo está para darse su corte claro para salir peluche y yo tengo que estar ahí para bregar y tú eres duro también eso de raya porque hay unos tigres que se hacen una raya yo te hago la cara tuya te la diseño en la cabeza cuando tú quieras nosotros tenemos que hacer una vaina tú ahí grabando y yo ahí bregando yo voy a tener que hacerte la visita yo voy a visitar atención atención a toda la gente de youtube acuérdeme ahí vino picante pronto estaré visitando al final para el ver show en su peluquería una entrevista exclusiva uy allá mismo en su peluquería vamos de aquí oye vamos vamos a trasladar la casa de los dj ese día para allá para allá y nos va a recortar también así para ganarías nos recortamos en vivo eso en vivo eso no es mal él vino él vino preparado de verdad claro él vino dando sacos de cotorra y no se han quequillado en ningún momento de verdad eso es así el vino fue hecho para eso de verdad no bulto a todos los que han llegado aquí siempre le he preguntado ya lo que he entrevistado ya dale como tú supiste del programa como llegaste a saber que ya los muchachos estaban aquí metiendo mano de plátano no porque tú sabes que como se dice lo que está en la vista no se necesita pues jueguerlo eso está donde quiera es que están pegados no me está entendiendo es que ustedes están pegados los rating están subiendo bien por donde quiera que uno abre están ustedes sí te estoy hablando porque es que la gente me está tirando dime cuándo que me va a entrevistar y yo le digo no tranquilo que la agenda está ahí están pegados hoy le tocó al final mañana puede ser a otro aguántate aguante de ahora para adelante de ahora para adelante si ustedes están pegados ahora es que ustedes se van a pegar no porque es con dios esto esto arrancó con la mano de dios y todo lo que todo lo que se pone en mano de dios siempre sale al éxito todo así que final dímelo chal dámelo un bello mensaje a toda tu gente linda que están ahí en youtube también dale a tus redes sociales sea instagram sea facebook twitter lo que sea lo que tú tú usas tiktok tú haces eso mediante de tiktok todavía no estoy ahí pero voy para allá tú no sabes tú no sabes que el que hace tiktok es como un payaso disfrazado de otro si 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 tú sabías eso pero que uno se cura uno hace lo que sea porque si tú lo vas a hacer al auténtico di un ejemplo como yo un ejemplo que te digo es que lo que es llegó a meter yo soy el más loco ya lo tú pero a lo tú con tu voz no di que 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 fulano que no la plancha rapeando y yo di que que estoy con el bi de la plancha mentira mentira del ph final dímelo chal tiene novia de aquí de semana llegó tu novia de aquí todavía no tengo de aquí de aquí tú todavía no te has ligado una novia no porque hay mujeres que son bacanas pero no le han llegado todavía y mate mate ha hecho mate yo he hecho de todo porque yo yo soy un tigre porque dime no sabes tú le llega es que yo sé es que yo sé que al final un tigre la jodienda pero dímelo si tu mujer te oye diciendo eso que pensará ella que dirá ella como así como eso me estás preguntando de lo mal y te digo que todavía no estoy involucrado y si hay una vainita yo te involucro rápido yo sé que sí yo sé que sí atención mujer si hay una vainita por ahí son bacanas ellas se quedan tranquila no sabes tú no 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 me pichó duro me pichó para que no me sabe final vamos allá de verdad que me siento muy bien contigo aquí en esta casa tuya igual tú sabes siempre que estamos estamos aquí a la disposición para lo que sea tú sabes que tanto DJ Galán como DJ Pulpo todo el elenco de la casa de los DJs siempre estará activo aquí las puertas están abiertas para cuando quiera venir aquí decir lo que tú quieras expresarte decirle los cortes si lo va a bajar si lo va a subir es más mira ya si tiran el si tiran el toque de queda como están mencionando decirlo por ahí sí sí el que no dé 600 pesos por una recortada no lo recorte diablo 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 llévate de mí el que no dé 600 por una recortada que no lo recorte no no yo me siento agradecido por la oportunidad pero es que tú tienes que subirle un chismán tú estás muy careta estás muy barato tienes que ponerte más careta tú dices sí hoy como dije que 200 pesos en medio de pandemia oye ese cuarto ponle 200 pesos de la pela y 100 pesos para los insumos de alcohol guante gel toda esa vaina porque tenemos pero que tú te estás poniendo tú te estás arriesgando lo que pasa es que tú sabes que yo soy un colaborador del pueblo y en verdad el pueblo ahora mismo está mal tratado por la pandemia entonces yo soy la persona pero tenemos tenemos también que cuidando en salud sí yo sé que sí porque tú ¿qué haces tú recortándote cuidando poniendo a todo el mundo muñeco poniéndolo bonito para que salga bien chucky los fines de semana y tú poniéndote arriesgándote por el COVID-19 tiene que subirle también porque cada quien que llegue ahí fue un desinfectado toma tomo siéntete ahí espérame tú al que está allá afuera nada más déjeme uno aquí adentro porque tenemos que cuidar no hay que tú estás tomando la mesa tú estás tomando las medidas sí claro seguro claro correcto macarilla vaina guante de todo activo todo el mundo no acepte a nadie sin macarilla vaina alcohol estamos activos ya el que oye el que tornudó ahí tíremelo para la caña de una vez si el tornudó una vez lo ponemos en la esquina si el tornudó una vez se fue o me lo pasa o me lo pasa para el lado del mayor para que me lo venda por libras lo pica y lo vende por libras mayor pícalo final vamos allá pues nada mi hermano un placer haberte tenido aquí en esta noche en la casa de los DJ no el placer es mío recuerda que siempre estamos aquí como te dije ahorita anteriormente siempre apoyando los nuevos talentos DJ Galán DJ Pulpo un servidor a través de DJ Pulpo RD el canal más picante que tiene YouTube en estos momentos así que mi gente vamos a darle un fuerte aplauso como se lo merece el final para el show la cual estuvo con nosotros totalmente en vivo así que salimos de la mejor manera el final en la casa los tígeros míos que es lo que está pasando con los tígeros míos allá atrás vamos al placer vamos al placer normalito así que mi gente sígueme en YouTube DJ Galán RD en íntegra arroba DJ Galán RD también sígueme sígueme en mi Instagram personal arroba DJ Pulpo RD y el Instagram del programa la casa de los DJ arroba la casa mío arroba la casa de los DJ final ya te diste tu red ¿verdad? el final tiene la casa abierta normal le entra por adelante y sale por la atrás es acatao no tú me puedes buscar ahí en Instagram Tony Félix es el nombre que le tenemos hasta ahora aunque después lo cambien es igual en Facebook es una careta por detrás nadie ¿cuál es tu nombre? Tony Félix óyelo ahí Tony Félix nunca sabía el final y si me mudo me cambio de nombre porque yo lo cambio cada vez que me mudo como los morenos que los morenos son todos tus pies ya no hay un brazo no sabes tú bye mi gente ya te diste chau chau chau